La semana pasada anunciábamos la creación de este fondo coronavirus y en ese momento la respuesta era el fondo va a tener todos los recursos que sean necesarios para atender las emergencias sanitarias y la emergencia social que está viviendo el país. Nos estamos refiriendo a todas las demandas, todas las compras que se tenga que hacer desde salud pública, desde el Sistema Nacional de Emergencia, a toda la protección a los grupos más vulnerables, ya sea a través de seguro de desempleo, de seguro de enfermedad, etc. Por lo tanto, no hay una cifra cerrada de cuánto tiene que tener el fondo. El fondo va a tener toda la plata que sea necesario para cubrir las necesidades sanitarias, sociales y las necesidades del mantenimiento de la economía para justamente, como decía el Presidente, después de la tormenta va a salir el sol, debemos mantener los motores de la economía prendidos. Eso con respecto al fondo coronavirus. El Presidente mencionó el monto de 400 millones de dólares, que esa es la estimación que hoy tenemos de las medidas que hemos estado tomando y la proyección de lo que es una situación prolongada de fuertes solicitudes de desempleo, como hemos estado observando en estos días, ya sea seguro de desempleo total o seguro de desempleo parcial. Esa es la cifra primaria que tenemos, pero si es necesario más dinero, el fondo va a tener ese dinero. Esa es la tranquilidad que tenemos que tener todos. Quisiera aprovechar a redondear un tema que presentó el Presidente recién, al inicio, que se refiere a una especie de seguro de desempleo para las unis personales. Estamos analizando, como decíamos, todo el tiempo los distintos colectivos e intentamos que la protección llegue a todos los colectivos que son afectados por la epidemia. Y nos encontramos con el caso de las unipersonales que están en el sistema formal, pero cuando bajan su actividad no reciben un beneficio en esa situación. Y por lo tanto estamos poniendo a disposición, a través de la Agencia de Desarrollo, un préstamo que es en unidades indexadas, pero que equivale a 12.000 pesos, y es para la totalidad de las unipersonales. Para los que están bajo el régimen de lo que se llama literal E, las empresas más pequeñas, pero también para los monotributistas y también para las unipersonales que están bajo un régimen común. Están todas las unipersonales comprendidas, y estos son unas 67.000 empresas. Y también, disculpen, están las sociedades de personas, hasta dos personas también están incluidas en este préstamo. En el caso del monotributo Mides, en ese caso es un subsidio por unos 6.700 pesos, también por dos meses. Gracias. 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 Gracias.